Hola, soy Lola Saavedra, artista plástica y desde esta exposición que estoy realizando en la Galería Espazo durante los meses de diciembre y enero, quiero expresar mi adhesión a la Marcha Mundial por la Paz. El motivo es que para mí el arte significa sobre todo libertad. Y creo que la libertad solo puede surgir en un entorno de paz, no puede haber libertad sin paz. Desde ese punto de vista, las obras, tanto si tratan el punto de vista de la paz de manera explícita como implícita, siempre es un acto de libertad creativa, de libertad de expresión y de comunicación. Por lo tanto, es un acto pacífico. Y de esta manera, pues es como yo expreso mi adhesión a la Marcha Mundial por la Paz a través de Nuestra paz.